Proyecto Proyecto Dentro de tu sueño, bajo su abreno, pero desgallado Calma la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado Que sabes que el destino no me deja plantado Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Y es así, solo yo que salgo Y es así, solo yo que salgo